¡Ey! ¡Qué bonito! Buenas noches, Verónica, ¿tú es él? Bienvenido a mi programa, señor Videgaray. Gracias. A veces estás en el lugar correcto, en el momento adecuado, y no te das cuenta hasta que lo tienes en la cara. Como le pasó a este afortunado porristo. Ahí está. Arriba. Eso fue culpa de los chupatruzas. Se lo pide a comer. El famoso chupatruzas, ahí está. Dice cómo se le hizo al cuello. Qué barbaridad. Esa es la famosa mascarilla de papaya. En ocasiones viene con chispas de chocolate. Oye, y el joven muy enojado hasta le sacó la lengua. Es como no. Oye, ¿no se lastimó el cuello? El de la matriz, sí. Muy feo. Y lo peor es que no se supo quién le pasó el fuego labial a quién. ¡No! Este es un comentario patrocinado por Cicloferon. Así es. Bueno, ¿y qué le dijo la chica del trasero? ¿Cuál chica? Se llamaba Carlos. Ah. Y no dijo nada, nada más andaba con una sonrisota así de oreja a oreja. Creo que con esto así se inspiró el compositor de Saborame. ¡Oh! Y por fuerza llevas ya así. Está bien que sea muy buena porrista, pero ¿por qué restregárselo al güey en la cara? No entiendo. Lo que pasa es que así se limpia el sudor. Él o ella. ¡Dos! Los dos. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.